Hola, Carma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, me puedes llamar Carma, Carmen, Mari Carmen. Yo siempre he dicho, no soy dispersa, soy diversa. Entonces, con ese argumento tengo mi bula para poder investigar diferentes mundos. Hasta que no encuentro el perfume del personaje que invada el espacio, no paro. Entonces, ya le tengo y así, pum, pum. Cuando los otros actores huelen el olor del personaje, hay también una transformación. Para mí la interpretación, el arte de la creación artística en un escenario tiene que ver con el amor y la entrega y la generosidad. Y es un acto de amor con el público. ¡Gracias!